bien veamos ahora un ejemplo práctico de utilización de un escritorio virtual en este caso usaremos cero pc nosotros ya habíamos tenido por ejemplo en la cuenta de google drive teníamos una serie de ficheros que habíamos creado formulario cumple etcétera etcétera bien yo puedo integrar mi escritorio virtual con google drive también lo puedo integrar con dropbox con box etcétera para que esté todo accesible desde una misma plataforma en este caso un mismo escritorio voy por ejemplo a utilizar la cuenta de google para poder autentificarme no necesito crear un usuario nuevo aquí simplemente utilizando esa cuenta doy permisos y accedo a través de la cuenta esa de google pero fijaos lo importante y la importancia que tiene esto la importancia que tiene esto es lo siguiente que yo voy a poder fijado a tener un escritorio exactamente igual que si estuviera trabajando con un sistema operativo en el local voy a ver cómo puedo tener programas voy a utilizar aplicaciones webs aplicaciones que existen detecta aplicaciones locales que tú tengas instaladas etcétera bien voy a coger por ejemplo con la estructura de directorios existe voy a ver cómo habéis visto como tengo integrado google drive y al pinchar en él tendré directamente las carpetas de google drive por ejemplo en my drive que está aquí que es esta que está aquí my drive en mi unidad estarán estos ficheros voy a verlos como al hacer doble clic aparecen esos ficheros voy a verlo así listado formulario mi cumple tatata etcétera y accedo directamente desde mi escritorio virtual a esos ficheros si yo tuviera por ejemplo una cuenta en dropbox o algo así pues yo podría integrarla bien yo podría coger cloud connect manager hacer doble clic y ver aquellas que tengo conexión por ejemplo yo tengo un dropbox pues podría conectar con dropbox voy a conectar utilizo mi usuario mi contraseña y fijaos como lo voy a decir que le permito que conecte con él una vez que me ha autentificado veis como tengo dropbox también ya bueno pues cuando yo vaya a mí a mí a lo que es la herramienta de navegación podré tener dropbox y acceder a las carpetas de dropbox así de sencillo y de potente es está esta herramienta fijaos vamos accedo directamente a los documentos y lo tengo todo integrado es un escritorio virtual puedo a su vez coger y decir que quiero file uploader subir un fichero le doy añadir y un documento un fichero lo que sea lo que yo tenga el documento de texto de lo que sea lo puedo subir veis como lo está guardando en mi escritorio my storage de texto le doy a subir y subiría el fichero yo podría una vez que lo tengo en el escritorio me voy aquí y una vez que lo tengo ahí lo podría ya en desktop el escritorio podría cortarlo copiarlo voy a cortarlo por ejemplo y lo voy a llevar a google my drive botón derecho paste y lo pegaría en google y así de sencillo puedo ir copiando de google a dropbox de dropbox al local etc 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 fijémonos como yo ahora en google tengo ya ese eje 1 jpg otra potente utilidad que tiene el escritorio virtual es que nos va a permitir realizar búsquedas sobre ficheros de toda la estructura de directorios o unidades virtuales que tenemos enlazada a nosotros por ejemplo yo voy a buscar el fichero j1 asterisco punto asterisco y le puedo decir que busque en toda mi estructura de dropbox de 0 pc o incluso de google drive y encontrará buscará por toda esa zona le doy a ok y se pone a buscar hasta que encuentre el fichero no 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 Gracias por ver el video.